¡Suscríbete al canal! Y no sé si seguirán en esta línea de poner este tipo de investigaciones un poquito más complicadas, que realmente no lo son, simplemente son un poquito más tediosas, ¿vale? Pero como he visto mucha gente preguntándome, os traigo un poquito cómo lo he hecho yo por si puedo ayudar. Me estoy refiriendo sobre todo a que nos pide hacer cierta raid con ciertos Pokémon o con un PC determinado inferior, ¿vale? Realmente no tiene mucho y lo puedes hacer incluso tú solo, así que os enseño en este vídeo cómo hacerlo por si en futuras investigaciones. Incluso en esta tenéis alguna dificultad, ¿vale? A ver, empiezo por lo que es la investigación, tampoco tiene mucha historia. El tema de dar más poder a Pokémon, podéis coger uno que estéis subiendo o ordenarlos por PC de menor a mayor y así gastáis cuanto menos Pueblo Estelar mejor con el nivel mínimo, ¿vale? Os pide hacer tres incursiones. Tranquilos porque la vais a hacer esta del tirón ya que dos apartados después os pide hacer dos incursiones utilizando diferentes tipos de Pokémon o no utilizando el mismo tipo de Pokémon, no sé exactamente cómo lo dice. Y luego una incursión de nivel 3, aquí sí que te especifica un nivel concreto de raid, un nivel 3 con Pokémon de 2100 puntos de combate hacia abajo, ¿vale? También te pide hacer ataques súper eficaces. Para ataques súper eficaces en este evento, por ejemplo, que los globos se están brindando cada hora, etc. Bueno, podéis aprovechar los reclutas o líderes. Si no, podéis aprovechar el PvP o Battle League o si no, lo más fácil para mí es coger a los líderes, a Blanche, Candela y a Spark, sobre todo Spark, que utiliza sobre todo eléctrico, sin meterle tierra, ¿vale? De hecho, Garchok con Bugla Arena es un top para esto. Y tenerlos súper eficaces. Pero también os digo que es que directamente haciendo raid, como vais a hacer, porque tenéis que hacer tres raids mínimo, veréis que directamente también vais a ser súper eficaces. Entonces, es relativamente fácil. Con lo cual, vamos al tema de las incursiones. Lo primero que yo he hecho ha sido buscar, ya que estoy sola, ¿vale? O la he hecho sola para que resulte relativamente también fácil para vosotros, buscar raid de nivel 1. O sea, si estáis solos y no queréis calentaros la cabeza, ¿qué nos pide? Diferentes tipos de Pokémon o de la diferente especie, creo que esa es la palabra, significa que no repitáis Pokémon. En teoría, también se podría referir a línea evolutiva. Por ejemplo, no utilizar a Dratini, Dragonair y Dragonite juntos, ¿vale? O no utilizar, no sé, Piloswight, Mamoswight. Pero en Pokémon GO, no sé si por Bug o porque lo toma así, lo que hacen es separar por Pokémon. Es decir, no repetir Pokémon. Si buscáis una raid de nivel 1, que también pueden ser oscuras, porque la raid de nivel 1 oscuras no se encoleriza, no se enfurecen como la de raid 3 o raid 5, y tampoco son difíciles. Pero bueno, raid de nivel 1, por ejemplo, con cualquier Pokémon metéis un equipo simplemente que sea diferente, que no tenga ningún equipo, o sea, ningún Pokémon repetido y la tenéis hecha. Y una raid de nivel 1 es que con el primero o segundo Pokémon que saquéis a combatir, la tenéis súper hecha, ¿vale? Cualquier Pokémon simplemente que no se repitan en el equipo al utilizar esa raid. Podéis aprovechar para los súper eficaces, ¿vale? Pero bueno, eso ya es cosa vuestra. En mi caso lo he hecho así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, como veis es muy fácil. Así que si quieres hacer de raid de nivel 3, ahí ya lo que tú quieras. Pero si te pide no utilizar Pokémon de la misma especie, lo más fácil es buscarte una raid de nivel bajito y no repetir Pokémon, ¿vale? Igual que yo he hecho. El problema quizás os puede venir en buscar una raid de nivel 3. Aquí os doy un pequeño consejo porque yo estoy veraneando y, por ejemplo, cuesta mucho, hay pocos gimnasios, ver raid de nivel 3 específicamente, ¿vale? Si utilizáis Campfire, si tenéis Campfire, podéis ver, no sé, en el pueblo de al lado o en una zona de la ciudad que vosotros no lleguéis a visualizar, ¿vale? Así que podéis ver qué raid están saliendo. El caso es que cuando ya tengáis una raid de nivel 3 localizada, vayáis a por ella. Aquí sí que os recomiendo, sobre todo si estáis solos, evidentemente que lo hagáis con raid normales y no oscuras, ¿vale? Simplemente aquí ya tenéis que ver el tipo de Pokémon. Por ejemplo, a mí se me ha abierto un Druddigon. Vale, pues con Druddigon es relativamente fácil, es un Pokémon dragón puro, así que le vamos a meter hielo, el propio dragón, aunque lo va a derrotar pronto, y Hada. Antes de entrar a la incursión, prepararos el equipo. O sea, entráis al tema de la Go Battle League, pestaña de la derecha, y abajo del todo montáis un equipito. Ordenéis los Pokémon, si no os queréis calentaros la cabeza con un filtro, los ordenáis por PC, y los bajáis hasta que sea de 2.500 para abajo. A partir de ahí, veis qué Pokémon utilizáis. Yo lo que he hecho ha sido ver esos hielos, esos Hada, esos, bueno, que no os podían servir, dragón. Meterle los ataques correctos, porque no sirve que, por ejemplo, quieras utilizar un Giratina y los lleves con Combo Fantasma, ¿vale? O algo así, si es dragón es dragón, ¿vale? Igual que si llevas un, no sé, un Glaceon, igual que he llevado yo, ahora lo veréis, pues meterle hielo, ¿vale? Que tenga los ataques correctos, y si de paso veis que se acerca a esos 2.500, mejor, a lo mejor, o renta a subir, no sé, un Sierneas, que tengáis, bueno, un poquito de PC. El caso es que preparéis el equipo antes de entrar. Que todos los Pokémon sean de 2.500 para abajo. Aquí sí queda igual, que repitáis Pokémon, evidentemente. Una vez hecho, para adelante. No importa que hagáis la Raid con más gente, ahora veréis que yo lo he hecho sola, para que veáis que realmente una persona sola con Pokémon, que yo tampoco tengo muchos preparados para la Lucha Liga, me los he puesto así un poco random, puede hacer un Raid de nivel 3 solo, ¿vale? Da igual que repitáis Pokémon, lo importante es que vosotros llevéis vuestro equipo de 2.500 para abajo. No importa si lo haces con gente, si invitan, si te invitan, lo que lleve el compañero, da igual. En tu caso, simplemente cumples el requisito. Y la tendrás hecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!